Y bueno, hace unos instantes le informamos respecto de la captura del ex viceministro de Economía, estamos hablando de Enrique Lax Palomo, él fue capturado en las afueras del área hotelera de la zona 10, luego de pues estar presente en una conferencia de la Amcham, él ha sido capturado, él pues tenía orden judicial de aprehensión inmediata por abuso de autoridad, esto en el tema arancelario del cuadril de pollo. Daniel Collín está con nosotros y pues ya nos comenta los detalles, al parecer pues ya llegó a la torre de tribunales, vamos contigo Daniel. Muy buena tarde Heidi, en efecto y es que tres unidades policiales realizaron un operativo en donde se requería, en este caso que se presentara ante la justicia Enrique Lax Palomo, ex viceministro de Economía. Y es que previamente él participaba en un evento acá en la zona hotelera de la zona 10, específicamente el operativo de captura fue sobre la 14 calle y avenida Reforma de esta zona. Y es que él pues es señalado por el delito de abuso de autoridad, previamente él, dialogábamos con él y es que hay varios procesos o denuncias contra su persona, nos comentaba y en donde él hacía ver de que posiblemente los ataques podrían referirse a la gestión que llevaba él en el tema de manejo arancelario, en este caso del cuadril de pollo. Y es que recordemos que este fue uno de los temas que generó pues polémica y que posteriormente fue derogado por el gobierno de los Estados Unidos. Escuchemos parte de las declaraciones que el ahora exfuncionario y ahorita trasladado a la Torre de Tribunales hacía pues en exclusiva a los micrófonos de TN23 en donde daba a conocer su postura en torno a los procesos que se siguen en su contra. Bueno pues como funcionario público estuve sometido durante años tres meses a muchos amparos por acciones que están enmarcadas en la ley. Tengo tres querellas penales por las mismas acciones enmarcadas en la ley. La satisfacción que tengo es que varias de estas acciones han sido ratificadas por la Corte de Constitucionalidad como apegadas a la ley y entonces me ha eximido de mis responsabilidades, supuestas responsabilidades penales y legales administrativas. Pero los procesos penales ahí están, están siendo evacuados y creemos que es importante que se apegue a la ley. Las actuaciones que siempre hemos hecho como funcionarios son basados en la normativa internacional que emite el Congreso y la normativa administrativa que rige a cualquier funcionario. Entonces creemos que eso es parte de lo que uno pues hereda cuando está haciendo la función pública. No nos preocupa el hecho de que existan esos procesos, eso pues da un cierto mensaje de que el funcionario está sometido a ser fiscalizado y llevado a los tribunales y comete actos indebidos. Previamente al ser conducido a los tribunales de justicia, Enrique Lax Palomo estableció de que desconoce el motivo por el cual él ha sido capturado, ya que él manejaba una gestión y estaba de acuerdo a todos los trámites que se realicen en el tema administrativo, como en este caso como viceministro, la gestión pública, como él lo explicaba, pues es un elemento que si es necesario enfrentar a la justicia pues era parte de la gestión pública. Sin embargo, previo a la conducción a los tribunales de justicia, en este caso al juzgado tercero, que es en este caso el titular es el juez Maynor Motto, pues él se refirió a los micrófonos en donde establece que desconoce la orden de captura y por lo cual este tipo de procedimiento. Escuchemos parte de las declaraciones. Gracias. Licenciado, ¿sorprendido por esta captura, licenciado? Sí, sorprendido porque acabo de estar con el juez Motto el lunes dando declaración y hoy tengo una reunión con él a la una de la tarde para ir y mirar el caso penal y él giró una instrucción de captura, pues, así es que... ¿Por abuso de autoridad lo señala? Por abuso de autoridad, por el caso del pollo. ¿Realmente sorprende este tipo de acciones, licenciado? Pues sí, porque estuve con él el día lunes, todo el día dando declaración, mi primera declaración según las causas penales y él no me confirmó nada, ni me dijo nada, ni lo puso como parte de lo que él había hecho, ¿verdad? Así es que vamos a ver qué dice hoy a la una de la tarde que tengo cita con él, porque él me mandó a citar a esa hora hoy. Gracias, licenciado. Y es que en este momento el exfuncionario ya se encuentra en torre de tribunales en donde va a establecer su situación legal requerido por la justicia, en este caso el juzgado tercero del ramo penal, por el delito de abuso de autoridad. Este es mi reporte, retornamos a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, estaremos en contacto contigo para saber qué sucede precisamente a la una de la tarde y así pues conocer cuál es la situación judicial de Enrique Palomo, de Enrique Lax Palomo, ex viceministro de Economía.